Quiero invitarlos a todos a la Feria Bioexpo 2012. Esta es una feria de suma importancia para el país, que se llevará a cabo en Armenia y que tiene 172 stands, es decir, es una feria para mostrar los productos sostenibles, es una feria para hacer ronda de negocios y es una feria donde podamos reconciliarnos productivamente con la naturaleza. Que se llevará a cabo obviamente con el patrocinio de nuestras corporaciones y básicamente con la Corporación Autónoma Regional Quindío. Una corporación que ha hecho esfuerzos grandísimos para que esta feria tenga mucho éxito. Esta es nuestra quinta edición de la Feria Bioexpo, que es la manera de hacer un desarrollo más limpio, un desarrollo más sostenible, un desarrollo que cuente y sea amigo de la naturaleza. Ahí podrán exponer ustedes y ver los productos que produce Colombia y diferentes partes del mundo, productos sostenibles que respetan la naturaleza y que son amigos de la naturaleza. Quiero invitarlos a todos, a todos los colombianos, particularmente a los jóvenes a que se vinculen a esta feria para que vean cómo vamos desarrollando este tema en el país, para que vean cómo son las vinculaciones internacionales y cómo se ha calado en la sensibilidad y en el intelecto de los colombianos y paulatinamente del mundo el tema del desarrollo sostenible. Es decir, el tema de que se pueda hacer una feria y que se puedan hacer unos productos amigables con la naturaleza y que sirven ciertamente para consumo sostenible de todos los colombianos. De manera que los invito a todos a esta quinta Bioexpo que se llevará a cabo en Armenia, en el centro metropolitano, entre el 21 y el 24 de noviembre. Bienvenidos a todos y allá nos vemos y nos esperamos.